No, creo que no, creo que esa es plata Plata 3 wey, plata 1 esa madre Que pedo donde estamos Por dragones, son arriba wey Ay la gasto wey, ay 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 Atrejaste tantito para atrás wey, para que te pueda curar wey Ay wey, casi maté el llagas Estos povos me tiran, despues quieren arreglar Puto lag wey Puto lag wey A mi me da igual lo que yo quieran alegar Tamo bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de 100 es que ya de su moña La otra bailando a tu lado parece moña Están afuera de dragón Si wey están afuera de dragón wey Si wey están afuera de dragón wey La soma te caga en la puerta La soma te caga en la puerta La champaña esta fría A veces si Oye puto click wey Que pedo Oye puto click wey Que pedo Oye puto click wey Que pedo Pinche reacción wey No mamas Si no Si no Oye todos los días tengo facebook diferente a la verga Que pedo Como que diferente Pues ya es que abajo te pones un Un bolito para ir a ver tu perfil Oye ayer lo tenia a ver o no Ahora tengo tres lineas Y el epic por Estamos aquí con esa madre Dame vida Dame vida El El instagram Te lo puse en modo nocturno A ver Muerto 3 2 ¿Dónde estas? La izquierda La izquierda total wey Ya son en el spam wey Ya son en el spam wey Ya son en el spam wey Estos trabajadores españoles Hoy te onda como una estrella fugaz No se dile wey Vámona Estrella fugaz Al espacio a que brillantito de esa vanidad Que pendejo wey Ahí va wey Por ahi por ahi Oh que buen piqueo wey Que buen piqueo Que buen piqueo De aqui me siento mas agil wey la neta wey Su puta madre Hayan on el puto calafsorinon de la verga O no hayan on Eh 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 Me dice Carlos me dice me Homie La nuclear maniga Uh Tu lado No yo estoy haciendo comentarios Si lo quieres tomar Tómalo chido no me duele vegan No De verdad Ah wey No eres un pendejo War machine Mira las papas esas Dirá las papas esas De las piezas de la cabeza De la cabeza hasta el cielo De la cabeza hasta el cielo Y de su grandeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué malalle no es así! Al lado barra Wey como no los mati wey Homie sale por la ventana por la izquierda de quiere por ahí o por la derecha wey Ahi esta la escandota Que sera de que habla de que habla tiemb Quiere defensor verga Que quiere bajar, que quiere subir que se caiga Que pey Es muy chiquito porque Hola chaval, hola señor Te mamó we Pichis pan 3 Ay 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 Te mamaste pues pey Puchis más grande Se ve bien chiquito wey Eh wey está viendo que está viendo puro pinche panel a la verga Y su madre No hay pantalla Y cada noche pienso en cuando dejaremos ese miedo Pero que se ha de sedicar Pero si Ay wey pico lag La madre cabrón Yo guardo este niño Ala ala Ay 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 wey chavo Pico lag wey la verdad Santa cachucha Se lo mío no va a cargar Tu eres mi dios y mi bendición Si no se creen Me va a hacer lo mío Un carro Que quiere bajar Que quiere subir Que se quiere quedar Que se quiere ir Que se quiere ir Y yo soy pura No somos nadie para juzgar Como tú Te patricio Compa Porque es un amor bipolar Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica Que se quiere Que se quiere ir Y yo soy pura 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 Aguj, Umto Igual Gyllian Te lo vomit consume Noo Uhhh Ague No vamos a atacar Están localizando una bomba a 3, es que no sucesa Hay una en B wey, ponen B Ah, es un punto de B que hay Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos Tengo un punto de vista Penda Gual Los atacantes tienen que encontrar una Preparación de panelas Vector, o Relojada Recargando Yo no le creo porque no lo vi No te conocen como yo, no te quieren como yo Sé que no me fallaría Oh la verga oiga Oh mames Lo de Akira está por escaleras Enfrente de BBQ Le echa una llana A ver como está La mierda Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Carreando como siempre Oh no Chica Para que tienes armas de exp Para que os lo pones Y te dan para desbloquear mas rápido Estos de las armas No, estoy solido Chaval, 300 coins Ah, que buen equipo tengo Te invito bueno ¿Bajo Andre? Vamos No Ah bueno, yale pues Todo tonto, chamaco tío A la otra A la playa fui Petróleo, a la chaval Petróleo compa No se ve ni ver No se ve ni ver Defensores Uniformes A ver el petróleo No, 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 no Petróleo es lo único Que culero Se mamo Se marnot Se marmol Que... Domina en la noche Cf y los uniformes de aquí Tram derretido Redetido Pero ya compa A lo que le truque Que si pudiera 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 Déjalo ahí Vato que cargue tu día Ahora GPI Aseguren las bombas Dejaremos un desanito Un desanito Un desanito Tengo un desanito Tengo un barrio de tarea que hacer Tengo un barrio de tarea que hacer Tengo un desanito Tengo un desanito Y ya no hay Tengo un desanito Tengo un desanito Tengo un desanito Máberic muerto Viene otro por escaleras Ay no mames Me moquitas de la verga Puta madre wey Que huevos No mames No mames Que cielos Que mas eso Es nomad Estaba en escaleras wey No mames Queda el ultimo agente aliado en pie Equipo atacante eliminado Misión completada No mames Veo con niveles 30 27 Que? Todos esos wey manos Pelo la verga Vamos a matar Peye Que rayo rayo Peye wey Peye wey Mata nomas curo wey No mames No mames Si no mames Si no mames Si no mames Carreando Como siempre Oh jesucrito Oh, ya no pude contar, esto se va, ha morido Ah, ya voy a venirse, ya lo reporte por usar el chat, la verdad Cállate, güey Cállate, pendejo, tú Cállate, pendejo Hijo de esta puta madre Cállate, roba kill, a ver, güey, como siempre Güey, pinche roba kill, tú, imbécil, ¿de qué verga hablas? Roba kill, güey A verlo con la mano ¿Qué hacen los roba kill, güey? Los banean, güey ¿Qué esperan? ¿Por qué no te banean a ti a la verga? ¿Por qué nunca he robado una kill, güey? Nunca en mi vida, güey Qué ratona la eres Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla A la verga, roba montaña, qué pedo, güey Ah, Simón, claro, gracias A ver, a ver Cállate, cállate Yo no fui, yo no fui, pendejo, güey Fue el vato ese adentro, dígame, qué No me he ganado, güey No me he ganado, güey No me he ganado, güey Disculpa, que sea tan manco Sí o no, señor, dígame Sí o no, sí, dígame Ah, me jesucrito Cállate, güey, siento bien Pasa de verga la sensibilidad